La canciller Claudia Ruiz Macías se reunió en Washington con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan. Ruiz Macías destacó la importancia y beneficios del Tratado de Libre Comercio para los dos países. Ambos reconocieron que históricamente México ha tenido buenas relaciones con Estados Unidos, tanto con demócratas como con republicanos. También se reunió con el senador Ben Cardin y con representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Miguel Ángel Mancera dijo que el gobierno de la Ciudad de México ganó el primer round en el tema presupuestal. Porque sí se puso complicada la cosa, pero el país ahí está. Les prometimos que íbamos a luchar por el presupuesto y lo tenemos, lo tienen ustedes en sus colonias, en sus delegaciones. Explicó que a pesar del recorte al presupuesto capitalino, obtuvieron 900 millones del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social y 650 millones del Fondo para Infraestructura Estatal y Municipal. Durante la entrega de cheques del programa de mejoramiento barrial, Mancera aprovechó la presencia del exboxeador Esteban el Pingüino López. Se puso los guantes y conectó un par de ganchos. La revista Forbes publicó la lista de las 74 personas más poderosas del mundo. Cada una de ellas equivale a 100 millones de habitantes. En el primer lugar es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, seguido del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller alemana, Angela Merkel, una de las seis mujeres que están en esta lista. En el cuarto y quinto lugar se encuentran el presidente de China, Xi Jinping, y el Papa Francisco. El presidente, Enrique Peña Nieto, está en la posición número 54. Y el mexicano más poderoso es el empresario, Carlos Slim, en el lugar 17. Así es como quedó la ciudad de Alepo en Siria luego de que en el 2011 estallara la guerra civil entre las Fuerzas Armadas del gobierno del presidente Bashar al-Assad y el grupo terrorista ISIS. En las últimas semanas se han visto videos denominados como El Último Mensaje, en los cuales ciudadanos se despiden y cuentan cómo se encuentra Alepo y cómo quedó destruida. A pesar de que el martes se anunció un nuevo cese al fuego, no fue respetado y los ataques continúan en las calles. Más de 400.000 personas han muerto hasta el momento. El buscador Google publicó un video y una lista con lo más buscado de este año en México y a nivel mundial. En la categoría de búsquedas generales, lo más buscado en México fue la aplicación Pokémon Go, los Juegos Olímpicos y la muerte de Juan Gabriel. En noticias en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Chapo y el Brexit fue lo que más se buscó. Los nombres más buscados fueron Donald Trump, Kid del Castillo y Joaquín el Chapo Guzmán. Si a nivel mundial lo más buscado fue Pokémon Go, las elecciones en Estados Unidos y Donald Trump. Permiso, Ciro.